bueno gente hoy ha sido un día inesperado vale esperado y veníamos con mucha ilusión un día asiago si veníamos con mucha ilusión y mirad estamos entrenando ropita nueva joma estamos fichados por joma ya mirad y todo vamos vamos bien teníamos muchas ganas pero no podemos pescar no podemos pichón toda la costa está vamos venimos de armería ahora mismo y no podemos no podemos pasar la locura mucha agua y tormenta eléctrica que lo peor está toda la costa igual y da todo el día igual día fatídico y las prevenciones son dos días igual así que estamos tristes porque se voltearemos ahí vamos el sebo es tremendo las citas no pueden enseñaros las citas que nos han mandado de duraje la cantidad de cebo que llevamos ahí pero bueno a ver si entre semanas se puede hacer algo y si no tomarán el vídeo de mañana lo tenéis perfecto mañana tenemos el vídeo de la semana pasada y perfecto cuando hay tormenta eléctrica no se puede pichón no 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 porque hemos estado más de dos horas y media salimos de granada a cinco y media de la mañana si esta ocasión venía también mi padre y mi hermano y no no se ha podido pichón no se puede no te puedes poner con más ganas que íbamos imposible no tener más ganas pero así que nos toca esperar esperar si se puede ir que no se pueda pues tengo que monos son los que pescamos el día que podemos pues no nos queda otra nosotros sólo podemos pescar los sábados y algún día en tres semanas que pillamos de o de fiesta o de descanso en el trabajo claro pero nada nada un poquito día en tres semanas nada no se puede hacer otra cosa no podemos elegir no podemos hoy ha tocado lluvia hemos ido para allá sabíamos que había lluvia y claro pero lo menos la lluvia la visión en la tormenta eléctrica es el trueno y no te puedes poner porque es que todas las previsiones daban todo el día igual así que nada ya estamos aquí que hemos llegado ahora mismo son las 10 de la mañana y ya estamos pegando una duchita y a tumbarnos en el sofá ya está estaremos con la familia así que nos vemos ok vale nos vemos bueno gente en esta ocasión en esta ocasión vamos a contestar unas preguntas que hizo la empresa de mi sebo y tremendo una encuesta hizo una encuesta por instagram a todos ustedes que le preguntara vamos que nos hicieron una serie de preguntas que queríais saber sobre nosotros así que vamos a responder de las 25 que hay pues 10 vamos a responder 10 para que así nos conozcáis un poquito más perfecto sin ningún problema perfecto venga vamos dale con la primera venga por ejemplo soy familia solo amigos soy muy nuevo en esta modalidad y en vuestras redes muchas gracias pues somos amigos amigos no somos familia no somos familia somos grandes amigos exactamente así que perfecto venga otra vamos a ver nos preguntan por aquí que a que se dedican cada uno aparte de la pesca perfecto yo soy tornero sordador y fresador y yo soy pintor a mi pintor 30 años de experiencia pintar hay otra más venga cuando se dejarán ver por las playas de la zona de castellón pues cuando el tiempo nos dé y la pasta también por esa zona pero bueno que tenemos pensado ir por muchos sitios y queremos por tiempo queremos queremos hacer viajes de pesca y queremos tantear terreno grande exactamente dice otra cuántos años seguirán con su canal pues este tiempo que nos apoyen el tiempo el tiempo vamos ahí manda y ustedes exactamente si nos damos apoyo no vamos a parar así que ahí manda y ustedes mientras nos dais vuestro apoyo seguimos pescando si no seguiremos pescando pero sin grabar como mucho siempre efectivamente venga vamos a por otra vamos a ver cómo empezaron qué equipos tenían y cómo fue su primer día antes de abrirse el canal vale eso es muy importante pues empezamos como todo el mundo con equipos muy básicos y equipos baratos vamos yo empecé con los carretes con los shimano los los xs yo te lo tenía hasta pintados que es que los pinté exacto exacto yo tuve los carretes cuchiros unas cañas cuchiros baratas equipos baratos se cometen fallos pero bueno eso estamos hablando ya hace ya muchos años claro claro desde el final cada uno va aprendiendo y adquiriendo cosas que le gustan así que vamos a por otra venga vamos a ver por ejemplo qué deberíamos conocer de las playas de granada cuáles no pisarían por todo la importancia de la piedra sí sí la piedra la piedra playa de piedra y la que yo no pisaría pues de aquí de granada pues las muñecas no me gusta nada muñecas cero está nada ni he pescado jamás aparte aparte vamos aparte de que sí que hay mucha gente que va a pescar y no quiero decir que no salga pescado nuevamente pero nosotros y ahora más en este tiempo hay mucho bañista allí no hacemos por la masificación de la gente de la playa más conocida si no es lo que pasa no podemos ponernos mucha gente bañándose y vamos a ver vamos a contestar otra como lo hacen para hacer lo mejor eso es gracias a ellos siento caso que no lo somos exactamente si no no vamos nosotros nos vemos como todo el mundo quiero decir ni mejores ni peores mejores ni peores aquí cada uno va a pescar se graba y creadores de contenido y el apoyo lo tenemos gracias a vosotros efectivamente efectivamente y yo creo que también es una de las cosas que nos va muy bien por eso es por la constancia hombre de todas las semanas un vídeo o sea salir un sábado y el domingo el vídeo es un trabajazo grande un compromiso y la verdad que llevamos ya casi año y medio haciendo esto y y quieras que no es duro duro bueno mientras tengamos apoyo lo vamos a seguir haciendo eso así efectivamente y el sacrificio pues al final tiene su recompensa anda que no así que vamos a por otro venga vaya a subir de pesca a la zona de cantabria pues nos gustaría nos gustaría está bastante lejos de nuestra zona pero bueno nos gustaría a ver si el día de mañana pudiéramos hacer algo más podemos hacer algo por allí arriba así pero perfecto vamos a ver mejor ciego para la dorada pues aquí estamos venga dinero tuyo yo para mí la tita la tita pues yo estoy entre dos estoy entre dos estoy entre la americana y el cangrejo todos son buenísimos que la tita también muy buena porque vamos que han salido con tita y con cagrejo también bueno vamos a ver otra de las últimas ya pichón vamos a mojarnos que os hizo pensar para empezar a grabar vídeos nos dicen que no hay que más que nada no que mostrar la pesca de otra forma así es y de otra forma con un poco de cachondeo de alegría en el cuerpo no el típico vídeo de pesca como si fuera un documental sí como si estuviera estático un vídeo o un vídeo no sino mostrar la pesca tal cual es claro nosotros vamos mostrando mostrando el minuto a minuto digamos que hay que tener cachondeo cachondeo que hay que estar serio por lo que sea esto que nos pasan cosas nos pasan cosas pero mostrar la pesca como es sí 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 vamos como como nos veis exactamente como nos veis y que podemos poner más de las que hay la de la conociencia vale me de ley venga que nos preguntáis muchísimo y no habéis preguntado por si hubo por todos sitios las redes que como nos conocimos como un sencillo fue una cosa yo tenía el canal de pesca antes y a mí me veía nos veía digamos por por el youtube como como ustedes y me dejó un comentario y ahí vi yo no te algo no te es buena persona y le dejé mi número de teléfono y vamos y te lo dije no te dije cuando tenga guardado mi número de teléfono aquí porque lo puede ver mucha gente me lo dice y borró el comentario y entonces estuvimos hablando por whatsapp y hasta que nos llamemos ya estuvimos hablando mucho tiempo planeamos la primera pesquera efectivo en ahora la playa del cuartel de abraz y primer vídeo en el que estoy yo y a partir de ahí hasta el día de hoy hasta el día de hoy hasta el día de hoy ha ido ganando terreno tengo que decir que eres más competente de los que me encontrado y la verdad que muy contento a tope siempre estamos los dos somos uno ya seguiremos así hasta que nosotros queráis y a tope hoy hasta familia os dejamos damos y por concluida la encuesta perfecto pero para mi cebo lo pondremos también nosotros para que nos conozcan un poco más también vale por otras redes y está ahí estupendo y perfecto darle las gracias a mi cebo por contar con nosotros también te siempre por ser también danos oportunidad de disfrutar de esos cebo también tremendo y por ser los primeros también en escoger las preguntas y está exactamente así que perfecto gracias y ya está ya nos vemos nos vemos